Hace poco tiempo recorrí con mis hijos y con mi amigo Henry, los files. It's not the fields, it's not the fields, it's not the fields, it's not the fields, it's the fields. Y la tierra y las plantas me dijeron muchas historias de amor, de nostalgia por toda la familia que se quedó allá al sur de la frontera y de mucho trabajo y mucho sudor. Entonces tuve la necesidad de regresar a la casa y tomar mi guitarra y hacer esta composición que la hago con mucho cariño, salió muy mexicana y es para toda nuestra familia que está trabajando aquí en California. Gracias. 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 Gracias.